¡Te amo, mamá! ¡Te amo! ¿Por qué le dijiste eso a mamá? Todo el tiempo está atrás de mí. ¡Me asfixia! Es tu mamá y tienes que respetarla. Te voy a contar una historia, ¿ok? Cuando yo era niño también pensaba que tenía a la mamá más mala del mundo. Y comé despacio, mi amor, porque te me vas a ahogar. Yo me molestaba mucho con lo que me decía y me enojaba. ¿Qué esperas, mi amor? Mañana te sigo contando, ¿ok? Y quiero que le pidas perdón a tu mamá. ¿Por qué nunca le contestas a tu mamá? Pues, Ani, estoy ocupado, ¿sí? Mañana le marco. Y mi mamá solamente me marca cuando estén junta. Solo quiero que te des cuenta que estás descuidando mucho a tu mamá. Tú que la tienes viva, no la aprovechas. Está haciendo berrincha, yo conozco a mi mamá. Si eso es todo, mañana le marco. ¿Por qué no contestas, hijo? Espero que estés bien. No, 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 no. Mañana, mañana, mañana. Mamá, mamá. Mamá, ¿estás ahí? Mamá, mamá. 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 Mamá, contéctame, mamá. Mamá, mamá. Mi amor, mi amor, te protejo al cuerpo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Amor Jorge Te estoy hablando Que si quieres más No amor, gracias ¿Estás bien? Sí Solamente traigo un poco de dolor de cabeza Mi amor Deja el celular ¿Tanto que estuviste pidiendo pizza? ¿Se te va a enfriar? Sí, Maurita Ania, come por favor No voy a repetirlo Ma, ya voy Me estoy poniendo de acuerdo con mis compañeros Para hacer un trabajo en equipo Mi amor Recuerda que mañana vamos a salir a cenar los 13 Es una cena muy importante Ay, yo no voy a ir Prefiero salir con mis amigas De seguro te voy a estar bien aburrido No, no, dame mi celular Que no, Ania Ya hasta se te enfrió por estar con el celular Ya, dame, lo voy a comer Que no come O te castigo Te amo, te amo Tranquila, ¿sí? ¿Podemos hablar? ¿Me vas a regañar? No, mi amor Solamente Vengo a hablar contigo ¿Por qué le hablaste a esa mamá? Es que ya estoy harta Todo el tiempo me está diciendo qué hacer Que me lave bien los dientes Que no coma con la boca abierta Que haga mis tareas Que no agarre el celular en la mesa Todo el tiempo está atrás de mí ¡Me asfixia! Ania Eso no justifica lo que le dijiste a tu mamá Es tu mamá y tienes que respetarla Mira Te voy a contar una historia, ¿ok? Cuando yo era niño también pensaba Que tenía a la mamá más mala del mundo Tu abuelita me despertaba para ir a la escuela Había noches que yo no podía dormir Porque tenía pesadillas con monstruos y esas cosas Me costaba mucho trabajo despertarme Apenas si me daba tiempo para lavarme la cara O para tomar mi desayuno en un abrir y cerrar de ojos Y ahí estaba ella Y me decía Y come despacio, mi amor Porque te me vas a ahogar Yo me molestaba mucho con lo que me decía Y me enojaba Escuchar las preguntas de rigor me fastidiaban ¿Ya te lavaste los dientes, mi amor? ¿Ya tienes listo tu lunch? ¿Qué esperas, mi amor? Y yo cada vez me enojaba más y le decía Ay, mamá No tengo tiempo Se me hace tarde Y ella solamente me decía Está bien, hijo Que Dios te cuide y te proteja Aún retumban esas palabras en mis oídos No tengo tiempo para esto Y con las prisas y el enfado No me percaté de ese destello de tristeza En la mirada de tu abuelita Mientras yo Salía corriendo a la escuela Pa ¿Y luego qué pasó? Mi amor Yo salía de dormir, ¿ok? Mañana te sigo contando, ¿ok? Y quiero que le pidas perdón a tu mamá Pa No tengo sueño Sígueme contando qué pasó con mi abuelita Ándale, ¿sí? Bueno Pero si tu mamá llega Te haces la duérmida, ¿ok? Vení Cuando me casé con tu mamá Tu abuelita por fin entendió Que yo ya era un adulto Y entonces atareado con tanto trabajo Empecé a A olvidar simplemente Ir a visitarla O hablarle por teléfono O mandarle un mensaje Siempre Siempre ponía mis excusas tontas de Sí, un poco Le llamo mañana Contratos que tengo que terminar No tengo tiempo Tu mami Me repetía una y otra vez que la llamara ¿Y sabes qué hacía yo? Solamente hacía caso omiso ¿Por qué nunca le contestas a tu mamá? Solamente, estoy ocupado, ¿sí? Mañana le marco Siempre dices lo mismo ¿Por qué? No 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 ¿Por qué no contestas, hijo? Espero que estés bien Le hablé a tu mamá para ver cómo estaba ¿Y? ¿Cómo está? Bien Me contó que no le has llamado para nada Que ni los mensajes le contestas Amor, tú sabes perfectamente que estoy muy ocupado en el trabajo Sí, además con mi ascenso el estrés también aumenta Y mi mamá solamente me marca cuando estoy en junta ¿Y no tienes hora de comida o qué? Mínimo, mándale un mensaje La escuché muy triste Ay, amor, estoy muy cansado, sí, no quiero discutir No estoy peleando, Josh Solo quiero que te des cuenta que estás descuidando mucho a tu mamá Tú que la tienes viva no la aprovechas Ay, amor Mira, está haciendo berrincha, yo conozco a mi mamá Si eso es todo, mañana le marco Tú sabes cuánto extraño a mi mamá Y lo que daría por poder escuchar su voz aunque sea una vez Y poderla disfrutar más de lo que pude Prométeme que le vas a llamar a tu mamá Está bien, amor Te lo prometo Invítala a cenar y al cine Es muy buena idea Gracias, amor Te preocupas mucho por mi mamá Sabes que la quiero mucho Y sé cuánto te ama Y lo triste que se pone cuando dejas de llamarle Yo lo sé, amor, pero es que en verdad a veces no tengo tiempo Hay más tiempo que vida Aprovecha la hora que la tienes viva, mi amor Y hay que dormir que ya es tarde Muy bien, amor Buenas noches Descansa Igual Ojalá Josh cumpla su promesa No quisiera que se quedara con remordimientos cuando Joshi ya no esté Mi promesa evidentemente la olvidé por completo Y como consecuencia Decepcioné a mis dos grandes amores A tu mami y a la mía Entonces mi cabeza empezó a acumular Aún más pendientes Y Dejé para después Lo que pude haber hecho en el instante Pero entonces fue cuando tu mami decidió actuar Y le habló por teléfono a tu abuelita para invitarla a comer a la casa Después yo llegué y Sí No sabe cómo estuvo planeando esta comida ¿Verdad, amor? Ajá Ah, sí, sí, mamá Yo le pedí a Josuani que te marcara Gracias Bien, hijo Qué buena, mi amor Mi amuelita nos estaba contando cuando te disfrazó de pollo Y lloraste porque te viniste Ay, mamá Ya me estás ventilando A ver, pero ya les contaste Que ya ves que te caíste del árbol Por bajarme un mango en casa de mi cama No, qué vergüenza, ¿no? Hubieran visto cómo quedó Toda negra de la cara Y además Se cayó encima de un nopal Imagínate, pero decente Ay, Diosito Permíteme disfrutar mucho a mi hijo Y lo feliz que soy junto con su familia Los amo tanto Esta niña cayó Rendida Me gusta mucho que venga su abuelita a la casa Sí, amor Hoy fue un buen día y todo gracias a ti No fue nada, amor A mí me gusta que venga tu mamá a la casa Pero tú deberías dedicarle más tiempo No sabemos cuándo será la última vez que veamos a nuestros seres amados ¿Sabes? Ya se me había olvidado Lo bien que se siente pasar tiempo con mi mamá Pues procúrala entonces Tienes que invitarla a comer por su cumpleaños Amor, si es cierto Es mañana Ya se me estaba olvidando Pues llámale de una vez Quiero escuchar que la invites a comer Mañana, amor Mañana Tú eres el hombre del mañana Todo lo quieres hacer mañana De una vez Ándale Antes de que se duerma Bueno pues Está bien ¿Bueno? Hola ma Aún estabas despierta, ¿verdad? Ay sí, mi amor ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Es muy raro que me marques a esta hora Sí, sí, sí Todo bien mamá No te preocupes Lo que pasa es que Quería invitarte mañana a comer o cenar por tu cumpleaños ¿Qué dices? Ay mi amor Claro que me encantaría Claro que sí mi amor Bueno pues entonces mañana paso por ti, ¿ok? Y ya duérmete Descansa Sí mi amor Entonces nos vemos mañana Te amo hijito Y a ti también ma Buenas noches ¿Ves? ¿Cómo con tan poco puedes hacer feliz a tu mamá? Mami Perdóname por decirte esas cosas tan feas Yo te amo mucho Te disculpo con una condición ¿Cuál? Que ya se duerma señorita Ya es tarde No, mi papá me estaba contando la historia de mi abuelita Dile papi Quédate con nosotros, ¿sí? Ándale No está bien Ese viernes Entonces cuando iba por ella saliendo de trabajar Yo me sentía muy nervioso Pero a la vez muy contento Y cuando llegué a su casa la vi ahí parada en la puerta Ella también se le veía que estaba muy feliz Se había rizado el cabello y se había puesto ese vestido Con el que celebró su último aniversario de bodas Su rostro irradiaba muchísima alegría Y se veía mucha luz Como si fuera un ángel Fuimos a un restaurante que no era muy lujoso Pero sí muy acogedor Tu abuelita se agarraba de mi brazo Como si fuera la primera dama de la nación ¿Te acuerdas cuando eras niño, mi amor? Que era yo la que te leía el menú Claro que me acuerdo ¿Sabes? Creo que ha llegado el momento de devolverte el favor Mira, no sé qué se te antoja Hay ensaladas, también están las pastas O hay un corte, no sé qué es lo que te... Hijo, no te olvides tanto de mí Yo soy feliz, aunque sea con un mensaje tuyo Quiero saber cómo estás de vez en cuando No digo que siempre Perdóname, ojitos de mar Perdóname por tenerte tan descuidada tanto tiempo Te prometo que esto va a cambiar, ¿sí? No sé Puede ser que los fines de semana venga por ti Nos vamos a comer juntos O a Iguania y a Yoswani para pasar tiempo juntos ¿Qué te parece? Esa es una magnífica idea, hijo Sabes que esta es su casa Te amo tanto, hijo Tanto Ya me hiciste llorar Por mí, ojitos de mar Bueno Tú me dices que día de la semana vienen, ¿verdad? Me saludas mucho a mi princesa y a Yoswani Sí, ma Yo... Yo te aviso, ¿ok? Sí Y ya, ándale Métete porque aquí afuera hace mucho calor Sí, hijo ¿Me avisas cuando llegues? Sí, ma Muy bien Gracias Vale Hola, mi amor ¿Cómo te fue con tu mamá? Hola, amor Mucho mejor de lo que me imaginé ¿Sabes? Ya se me había olvidado lo que era pasar tiempo con mi mamá Y eso Te lo agradezco mucho a ti Me da mucho gusto escucharlo Tu mamá seguro está que no cabe de la alegría, ¿verdad? Sí, no sabes cómo le brillaban sus ojitos Después de esa salida con tu abuelita Empecé a procurarla Me sentía tan pleno y tan feliz De verla tan contenta Porque yo también lo estaba Así como tu mamá me decía Con tan poquito la pude hacer muy feliz Empecé a conocer a sus amigas Los lugares que les gustaba visitar Nunca me has platicado, ¿eh? Cómo se conocieron tú y mi papá Sus historias de amor de juventud Fue en la fiesta de tu tía, Emma Y un sinfín de cosas que Me hacía sentir como un niño Con los mismos Muchas gracias Gracias a mi madre Ojitos de mar Todo lo que soy y quiero ser Es gracias a ti Te amo Y esos abrazos que sanaban el alma Disfrutaba tanto de la salida con tu abuelita Hasta que un día Dejó de contestarme en las llamadas No sabes cuánto desearía con todas mis fuerzas Poder regresar el tiempo Y poder seguir escuchando sus historias Que tenía por contarme Sus abrazos Ania Quiero que sepas que lo más importante, mi amor Es el amor de una madre Tu abuelita se fue al cielo A unos días de que yo cumpliera años Y no sabes El dolor tan fuerte que dejó dentro de mi corazón Papi, ya no llores Mi abuelita nos está cuidando desde el cielo Es inevitable no llorar cuando hablo de tu abuelita, mi amor Pero ya Ya no va a haber más lágrimas, ¿ok? Es por eso que mañana es muy importante para tu papá Tenemos que ir a acompañarlo Tu abuelita le reservó un lugar Por el cumpleaños de tu papá Ahora que me contaste estas historias, papi Claro que iré Por mi abuelita que está en el cielo ¿Sabes qué, mi amor? Tu abuelita me dejó una carta Pero me dijo que quería que la leyera cuando estuviéramos los tres juntos Está bien, papi La leeremos mañana Pero ya no estés triste Sí, mi amor Hijo mío Tal vez ya no pueda estar en tu cumpleaños Escribo esta carta para agradecerte Por haberme hecho la mujer más afortunada Estoy orgullosa del hombre que eres Y la familia que construiste Yosuani es una buena mujer Cuídala Anya, mi princesa Ámenla y cuídenla mucho Háganle el postre que yo solía hacerle Para que no me olvide Mis niños Quiero que sepan que me voy feliz La vida es como ir en autobús Algunos comienzan el viaje junto a ti Pero muchos se bajan antes de que lleguen al final Mientras dure Bajen las ventanillas y disfruten el viaje Porque no sabes cuándo llegará su próxima parada Hasta siempre Los amo Yo sí Te gusta el contenido de Esta es mi historia Mira estos otros videos Suscríbete y activa la campanita Para más contenido diario